Mañana por la mañana Bajo ese cielo de la ciudad A cada sueño grande o pequeño He de ponerlo a volar Corazón, corazón, corazón Corazón, aventurero Lo que pidas tú tendrás El amor tiene la forma De lo que quieras soñar Corazón, no dejes de cantar Mañana por la mañana Será un recuerdo la soledad Con la alegría por compañía El mundo puedo ganar Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón aventurero Lo que pidas tú tendrás El amor tiene la forma De lo que quieras soñar Corazón, corazón, no dejes De cantar Mañana por la mañana 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 Mañana por la mañana